y le damos la bienvenida formalmente a José Martínez Brito eh que viene para comentar con nosotros el tema de la suspensión de las elecciones y la mirada que partiendo de todo esto tiene de esta de la política para el veinte veinte. Bienvenido querido amigo. Muchísimas gracias. Viste que papa caliente te tiré, pero a ti no te importa. La presentación fue lo que me gustó. Qué compromiso. Un compromisazo. No, la verdad es que me encantaría saber qué estabas haciendo tú cuando te enteraste de la suspensión y cuál es tu mirada de todo esto. Mira eh yo estaba ejerciendo mi voto en un momento en el que como es normal armé mi lío en la en el en el colegio electoral porque me dijeron que no podía entrar con mi celular y efectivamente había un letrero que dice que no se puede utilizar el celular en el momento de de efectuar el voto y no me querían dejar entrar con mi celular y yo dije no pero yo voy a entrar con mi celular y con todo lo que yo quiera. Ahora cuando yo esté en la cabina de votación yo no puedo sacar mi celular. Eso es lo que establece la ley y como ciudadano a mí no se me puede prohibir lo que la ley no prohíbe. Entonces yo voy a entrar. No que no se puede. Yo voy a entrar y le dije a los a los militares que estaban ahí voy para adentro a la una voy para adentro a las dos y a las dos me dijeron perece 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 vamos a hacer una excepción con ustedes y vamos a dejarlo entrar perfecto y entré. Yo no tuve que utilizar mi celular porque si se dan cuenta la junta central electoral cancela o suspende las elecciones no es por el fallo sino porque el fallo se hizo evidente. Por la presión. Entonces si no se hace evidente el fallo. No cancela. No hubiesen suspendido. ¿Y qué hubiese pasado? Hubiesen mantenido lo que pasó en las primarias. Ah mira no se pudo iniciar a votar como hasta las nueve de la mañana hasta las diez de la mañana vamos a extender la votación en esos lugares hasta tal hora y ahí es donde hacen los chanyullos. Que yo no estoy seguro de si en esta ocasión se quería hacer un chanyullo o no. Yo lo que sí entiendo que hubo mucha irresponsabilidad. Y creo que soy el único que piensa bueno y mira Alba Ruiz también que piensa de esta forma que la responsabilidad de esto no es solamente de la junta central electoral. Aquí todo el que sabía desde el día anterior es responsable del bochornoso hecho del día de ayer. ¿Por qué? Los políticos en República Dominicana están acostumbrados a actuar de espaldas a la sociedad. De espaldas a la ciudadanía. Pasó exactamente lo mismo en las primarias que todos ellos pensaban que a quien tenían que darle cuentas y rendirle cuentas y explicaciones era a Leónel Fernández. Y no, señores, no era a Leónel. Leónel era un candidato. Era a nosotros, a los dominicanos que habíamos ido a ejercer el voto y que somos más y que somos más importantes y que pagamos por el montaje de esa elección. Entonces, la junta central electoral se centra en única y exclusivamente dar respuestas a los partidos políticos y viene una debacle de marca mayor en términos reputacionales de institución. Esa debacle llega hasta el día de ayer y todavía se mantiene. Antes de ayer, o sea, en la noche, cuando todos ellos sabían lo que estaba pasando, entonces vuelven y actúan de espaldas a la sociedad y dicen entre ellos nadie diga nada, vamos a ver si se arregla antes de las cinco de la mañana. Pero que hubiese, que tú hubiese entendido que era lo que ellos debían hacer, porque que era muy delicado lo que estaba pasando. Sencillo. Y están seguros de que todos estaban al tanto de la situación. Todos estaban al tanto porque ese video que entre comillas se filtró, porque no podemos decir que realmente fue algo fortuito, es bastante. Es del día sábado. El es del no, ese es del domingo. Ah. Es del domingo antes de la suspensión. Esa fue la explicación antes de la suspensión. Resulta, y viene el caso, que cuál es el problema principal que se presenta durante la madrugada del domingo, que supuestamente unos técnicos habían estado visitando los colegios electorales, y que incluso algunos de ellos no los habían dejado entrar, y no sé si recuerdan una noticia, que habían apresado dos. Ajá. ¿Por qué pasa esto? Porque como usted hace esto de espaldas a la sociedad dominicana, entonces usted no le avisa a todos los delegados que durante la noche se va a tratar de resolver un problemita para poder hacer elecciones al otro día. Nadie sabía. Ah. ¿Cuál era la la actitud correcta por parte de la Junta Central Electoral? En ese mismo momento, como establece la ley, adueñarse de todos los medios de comunicación, y hacer una comunicación tras otra, diciéndole a todos los delegados que debían presentarse antes de las cinco de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, a los colegios electorales. Y en ese momento, cuando todos los delegados estuviesen presentes, entonces, abrir los equipos, instalar la boleta y subirla. Yo a la gente le trato de explicar las cosas de la manera más simple. Y ya. Posible. Para que la gente comprenda. Imagínese que usted llega a una presentación de su trabajo. Uh-huh. Usted va a hacer una presentación de un proyecto. Exactamente. Y usted lleva su computadora. Y usted pone la computadora en el escritorio, y viene un técnico y dice, déjame ver, la computadora está bien, la, el proyector está bien, el micrófono y las cámaras están bien, dele para allá, usted puede empezar su presentación. Pero resulta que cuando usted tenía en su USB, en su casa, usted hizo el, la presentación de PowerPoint en Office 2007. Y cuando llegó a la computadora, lo instaló y había Office 2010. Y como había un cambio en el software, en el cambio, se comió cinco páginas. Cuando usted lo instaló y usted empieza la, la presentación, entonces usted se da cuenta que, oh, pero me falta una página. Pero es que esa animación que yo puse, la animación no me sale, claro, porque en la computadora en la que tú instalaste ese PowerPoint, lamentablemente, esa animación que tú le pusiste, no la soportaba. Si me entienden, fue algo parecido a esto lo que ocurrió. Por tanto, ¿cuál era la vía correcta? Inmediatamente hacer, ir a la computadora madre, en la computadora, en la computadora madre usted le daba a conversión y usted le pone grabar, el que sabe de PowerPoint va a entender lo que le estoy diciendo. Le pone a grabar y en vez de darle a lo que te pone automáticamente, tú vas y pone grabar cómo, y en grabar cómo tú pones en versión PowerPoint 2010, pan, 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 lo pone Office 2010 y lo mandas. Es una explicación sencilla. Sí, sí, pero lo he vivido y lo puedo entender de esa manera. Ah, pues ahora lo entiendes. Claro. Esto fue más o menos lo que ocurrió. Ahora, ¿quién provoca esto? Esto es lo que tenemos que averiguar ahora. Sin embargo, la actitud correcta hubiese sido llamar desde las cinco de la tarde aproximadamente del sábado a todos los delegados para que se presenten. Claro. Como no habían llamado a nadie y tanto Luis Sabinader como Leonel Fernández, Danilo Medina, Guillermo Moreno, todos los candidatos, absolutamente todos, y los líderes de partidos políticos, en esa reunión de la junta, sabían que había un problema con el SOF. ¿Y les correspondía a estos candidatos hacer el llamado o le correspondía a la junta? A la junta central electoral. Entonces, ¿quién es responsable de que se haya manejado tan mal? Lo que pasa es que la decisión que se tomó en esa reunión con todos los líderes políticos fue no decir nada y esperar a resolverlo antes de las cinco de la mañana como se le prometió a la misión de la OEA y a la misión de la IFES. Entonces, el mismo Luis Sabinader, que le tengo muchísimo cariño a Luis Sabinader, y que tomó una posición que la gente le gustó muchísimo hasta que entonces tomó conocimiento de todo lo que ocurrió y entonces dijo, Concholes, pero tú lo sabías. Entonces, ¿cómo es posible que tú ahora estás sorprendido? Tú lo sabías. Al efecto, él lo sabía. Todos los líderes. Todos. Entonces, la política dominicana o los políticos dominicanos están acostumbrados a actuar de espaldas al ciudadano y entienden que el mejor político es aquel que manipula mejor. Todos quedémonos callados. Nadie va a decir que hay un error. Vamos a a esperar y a confiar en que la Junta Central Electoral lo va a resolver. Y ahí aparecen unos videos en los que hay una muchacha, una delgadita tocando la puerta de un delegado. Ahí sí, ahí sí, eso se viralizó, yo lo vi. La muchacha le dice que salgan. Yo soy de la Junta, que tienen que venir al colegio electoral. Y dice, pero que a mí nadie me llamó. Yo no voy a abrirle la puerta a usted, yo no tengo por qué coger para allá. Y con su razón. Claro, no había una información. Entonces, ahí es donde viene el problema mayor, que a las cinco de la mañana no había nadie, tenían que esperar a los delegados, el dominicano por naturaleza llega tarde, llegaron e inmediatamente llegaron, ahí es que había que entonces fajarse con. Pero ¿qué sucede con los equipos? Que los equipos llega un momento, una hora en específico, que ya no pueden ser manipulados. Claro. Como un mecanismo de seguridad. Y entonces había que buscar técnicos que hicieran la comprobación y que hicieran entonces la autorización para que este, para que este fuera manipulado. Que incluso ahí, ahí es que se da el tranque que obligatoriamente los lleva a ellos a tener que suspender. Exactamente. Porque ya a las ocho, nueve de la mañana, entonces estaban esperando en algunos colegios, no, que hay que esperar que llegue el técnico. Exactamente. Entonces, eso es un tema que lamentablemente tenemos que culpar a absolutamente todos los actores políticos que están ahí. Y yo les tengo una recomendación a cada uno de ellos que yo creo que he hablado mucho, pero en su momento lo haré. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Luis Sabinader, Luis Sabinader, tú sabías lo que estaba ocurriendo. No es justo que sabiendo tú lo que estaba pasando, tú te presentes ante la sociedad dominicana como que no lo sabías y que es una sorpresa. Fingiendo demencia. Yo entiendo que todos esperamos más de ti. Todos esperamos muchísimo más de ti. Y en una situación como esta, hablaste muy duro, nos gustó. A mí particularmente me sorprendió ver a un Luis Sabinader tan aguerrido, pero entonces pensé, luego de ver toda la información que abarrotó las redes sociales durante el transcurso del día, ah, pero parece que él tenía eso listo. Y es una pena porque el escenario que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país, le está poniendo a él todas las posibilidades para que él, quizá no siendo mayoría de de los favoritos, pues ahora pueda tener una plataforma donde crecer y quizá. Aunque le han echado una pasta de jabón ahora al Sancocho. Pero. Porque ahora la arenga es, Leonel tenía razón. Exacto. Y entonces. Pero el Leonel tenía razón, no hace que ahora la culpa recaiga para nada, Luis Sabinader. No, no, no. Aquí son responsables todos, porque el presidente Danilo, ahora, yo entiendo que. Que va a hablar ahorita. Que va a hablar ahorita, pero yo entiendo que la mayor responsabilidad tiene que recaer sobre la junta. Tiene. Porque definitivamente. Si la junta le dijo ustedes no pueden hablar nada porque se va a armar un caos, hay que ver qué pasó en esta conversación. ¿Qué tú entiendes que va a pasar ahora? Debería pasar. Te digo que a cada uno de ellos tengo que darles esa esa para que la gente comprenda. Ok. Cuál va a ser mi mi entender respecto a qué va a pasar ahora. Ok. Resulta que tenemos entonces por otro lado a Leonel Fernández. Ajá. A Leonel yo tendría que decirle, Leonel, es verdad, tú tenías razón, pero tienes que ser humilde en la victoria. Porque nadie en este caso debe alegrarse de lo que está ocurriendo. Y Leonel tiene que ser más humilde en el ahora Leonel, héroe nacional, porque ahora él lo sabía. ¿Te volverán a ser? Sí, Leonel lo sabía, pero también Leonel sabía el día anterior lo que estaba ocurriendo. También lo sabía. Entonces, vamos a ser más humildes en tener la razón. Ajá. Porque esta parte es importante, dado que desde la lucha aquella por, en defensa de la constitución, Leonel es el portavoz de un sentir dominicano que no necesariamente quien lo comparte es leonelista. Y él tiene una responsabilidad sobre sus hombros, representar a los leonelistas, pero también a aquellos dominicanos que también entendían que la defensa de la constitución era la respuesta, pero que no eran leonelistas. En el caso de, ¿cuál? Tenemos a Luis Abinader. Danilo. Tenemos, en el caso de Danilo. Bueno, perdón, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, yo creo que fue el que tuvo la posición más correcta, pero de la forma menos adecuada. Porque Gonzalo no culpó a nadie, llamó a investigación y listo. Pero hay Temistocles Montaz. No, 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 yo creo que es él de la pata de jabón. Yo creo que Temistocles Montaz. Wow. Teniendo ellos tan buenos interlocutores, el PLD, su comité político, llamar a Temistocles Montaz a que culpe a alguien, paréntesis, yo estoy completamente claro de que la presión que tenía el Partido de la Liberación Dominicana era fuerte. ¿Por qué? Porque el maco se le pegó al PLD. Y es normal que se le pegue al PLD. Y muchos de los PLDistas ayer me dio hasta vergüenza ajena ver los comentarios que empezaron a dar, los comentarios que empezaron a emitir, porque se veían como que no estaban pensando de manera organizada, porque era como cállate la boca, o sea, no hablen, que metieron la pata. Bien metida. Pero muy. Y cuando tú ves esto y tú dices, no, pero la pata tan hasta el fondo, y Danilo Medina no dice nada, va a hablar en el día de hoy, por suerte, era necesario que el jefe del Estado, el líder de la nación elegido por todos los dominicanos, en unas elecciones que se supone fueron libres, abiertas, independientes, diera unas palabras de aliento, porque él sigue siendo el jefe del Estado. En el caso de Bartolomé Pujals y Guillermo Moreno, yo creo siguen dando sorpresas porque ciertamente se manejaron muy bien, pero el tema es que cuando tú estás... ¿Quién ellos lo sabían? Yo no sé si lo sabían. Posiblemente Guillermo Moreno o su delegado ante la Junta Central Electoral tenía que saberlo, porque tengo entendido que estaba también en la reunión. Pero cuando tú estás hablando de situaciones tan delicadas como estas, las declaraciones no se dan en un selfie frente a un edificio cuando tú estás saliendo con la mente caliente, porque ya tú debes ser, tú eres un líder. Exacto. Tú te consideras un líder y la gente te ve como un líder de 5, 10, 20, 10 mil personas, cuantas sean. Tú sabes que, y aprovecho y pregunto esta parte, porque tú sabes que mucho antes de establecerse, de suspender las elecciones, Bartolomé Pujals hizo unas declaraciones y él decía, hay que suspender esto. Entonces, si de ser de los líderes, conocedor de lo que estaba sucediendo y hacer esta arenga así de repente en un centro de votación, entonces me estás, te estás vistiendo del mismo lobo al que tú estás denunciando. Lo que yo comprendo perfectamente, porque cuando yo fui a votar, a mí no me aparecía la casilla de alianza país. Entonces, yo entiendo la desesperación de él como candidato, que su cara no aparezca en unas elecciones en las que todo el mundo ha depositado tiempo, dinero y esfuerzo. Yo no me quiero imaginar ese sentido. Yo sé cuál es la posición de cada uno de ellos, incluso la que está tras bastidores. Y todo apunta a que la Junta Central Electoral va a ser, la palabra es fea, pero va a tener que ser ocupada por organismos internacionales. Porque la propuesta que se está haciendo es que la Junta Central Electoral despida al director de elecciones y al director técnico y que estas dos posiciones sean puestas por la misión de la OEA. Y que la misión de la OEA entonces tenga una ocupación de la Junta Central Electoral. A mí no me gusta porque sería un entreguismo. Sigue siendo parte de. Bueno, pero no lo pudimos hacer solo. Ese es el tema, que al final. Qué pena y qué vergüenza, pero fallamos. Fallamos. Entonces, el tema es que tampoco podemos buscar ahora en la renuncia de los jueces del de la Junta Central Electoral. Exacto. Porque. Yo no creo que esa sea la solución tampoco. No, y que atrás los suplentes son peores. Yo te iba a decir, yo no quiero ni mencionarlo, pero hay suplentes que estamos más tan más comprometidos que cualquiera. Gracias. Hay suplentes. Tú sabes. Dos de ellos que tienen asiento en palacio. Uno de ellos es el asistente personal de una persona del PRD y así por el estilo. Entonces. Yo te. No puede ser. Yo te quiero hacer una gran pregunta que yo creo que es la que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. ¿Cuál crees que debería de ser nuestra postura? ¿Qué podríamos hacer para colaborar para que todo esto quizá funcione de una mejor manera? Sé que tenemos que ser críticos, tenemos que mantenernos informados y no perder la esperanza porque definitivamente tenemos que seguir participando porque este es el único país que tenemos y la única forma que tenemos de elegir a nuestros gobernantes es por la democracia, por la votación. Así es. ¿Qué tenemos que hacer para quizá para para participar de manera más activa? Mira, la abstención no logra nada. Gracias. Lo único que logra la la abstención es expresar desidia y falta de carácter ciudadano. Si usted como ciudadano lo que se sienta ahora decir yo no voy a gastar más tiempo eso sería una posición irresponsable de su parte. En el tema del de los montos gastados la República Dominicana aunque debe sentirse con un hoyo en el bolsillo por lo cuarto de nuestros impuestos que han sido gastados en esto tienen que entender que la democracia es cara pero es el mejor sistema y que ahora no podemos decir que vamos a hacer unas elecciones baratas para resolver el tema de que se gastó mucho dinero porque entonces las garantías serían mínimas. Tenemos que hacer el último gasto. De acuerdo contigo. Lamentablemente entonces nosotros como ciudadanos o nosotros los que tenemos acceso a un micrófono sobre todo y que podemos dar luz respecto a ciertas cuestiones debemos llamar a la calma pero también debemos llamar a que los ciudadanos pongan el dedo en la llaga y le expresen a sus líderes políticos la responsabilidad que les toca porque también tenemos que mejorar la calidad de nuestros líderes para que puedan en una en un futuro no darnos la espalda y luego mostrarse como que están tan sorprendidos como nosotros sin ser cierto y esto aplica para todos. Correcto, de acuerdo completamente contigo. Al final eso es mejorar la calidad ciudadana de cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo, vamos a coger un par de llamadas para Martínez Brito. Hola Nachita, tu pregunta. Mi amor, déjeme hablar y no me no me corte. Habla mi vida. Este señor lo sigo yo todas las semanas en la noticia de cabada. Ajá. Lo admiro, sí, porque él es objetivo y todo lo que él dice es verdad. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a él. Oye mi amor, yo considero que al que menos le convenía esto que sucedió fue a Danilo. Usted sabe por qué mi amor, empezando porque tenían que decir, Leonel tenía la razón. Yo considero que aquí hay que llegar hasta la última consecuencia, porque había muchos delegados que no sabían nada, nada de computadora ni nada de eso, porque lo demostraban y estaban en el limbo. Yo considero que no hay que buscar culpable. Nosotros tenemos que defender nuestra nación y dejarnos de fanatismo y olvidarnos de los políticos, que ellos lo que tienen son intereses. Nosotros el pueblo, el interés de nosotros tiene que ser nuestra patria. Gracias, Nacha. Te lo agradezco. Mira, Nacha, yo creo, yo te voy a decir algo. Ciertamente al gobierno no le convenía, pero lo que pasa es que tú tienes que tener pendiente que si esto fue armado por alguna de las facciones políticas de la República Dominicana, no necesariamente se esperaba, se esperaba que saliera mal y al salir mal es donde viene el problema para todos ellos. Por ejemplo, en el caso del PLD y de Danilo Medina, Danilo tenía conocimiento de que las elecciones serían suspendidas, pero la explicación que le dio en este caso el presidente de la Junta Central Electoral fue la misma que vimos en el video, que se filtró y que explicaba que lo que hubo fue un glitch del software. Dilo en español. Eh sería un chipió el software. Exactamente. Entonces es contraproducente, es contraproducente que la reacción del PLD sea culpar a Luisa Binader de que Luisa Binader saboteó las elecciones primero. O sea, en serio. Porque nadie en ningún país del mundo la oposición le hace fraude al gobierno. Por amor de Dios y menos en este país. Y lo segundo, yo decía que para que usted vean cómo son la gente, pues la gente. Increíble. El político, yo hago política, ustedes saben que yo hago política. Yo lo sé. Estoy llevando una candidatura a diputado, pero yo me mantengo siempre fiel a lo que soy yo, no a lo que es la la fauna política dominicana. Claro, por eso creo en ti. Porque yo levanto una bandera y esa bandera es la sinceridad, la verdad reditúa políticamente. A la gente le duele que tú le digas la verdad, pero les gusta. Entonces, yo decía ayer, todo aquel que salga con la historia de que la oposición saboteó las elecciones, tiene que buscar lo que está consumiendo porque es malo. Lo que sea que te consumió. Está en droga, está en droga. Está fuerte. Entonces. No, y. Eh. Es malo, es malo, es malo. Con el cloro de piscina. Exacto. Mira, tú sabes que yo quería decir, así, viendo este panorama, eh, podríamos decir que Leónel se vendió entonces como que el gran triunfador ahora mismo. Es que si se vende como el gran triunfador pierde, porque aquí no ganó nadie. No, claro. Aquí solamente perdió el país. Perdió, perdió el país. Pero si tú, si tú analizas incluso hasta el discurso, o sea, porque es un discurso rectificando que todo lo que él mencionó con respecto a esto. Es que ese era su rol. Es que es cierto, él todo lo que dijo, al final le dieron la razón. Yo tengo la razón. La tuvo, la tuvo. Quizás no por las cuestiones específicas, porque no necesariamente lo que ocurrió ahora fue que hubo un algoritmo y un código fuente y todo esto. De lo que sí estamos seguros es de que él dijo que el voto automatizado no era fiable y al final no era fiable. Hola. Entonces, esa es su labor. Una pregunta. Hola. Para tu entender, yo opino, quiero saber qué opinas tú, que cuando vayamos a las municipales de nuevo, que espero que sea lo antes posible, no usar el voto automatizado. Yo entiendo que lamentablemente con toda la inversión que hizo el país de nuestros bolsillos, siento que ya no es momento de seguir jugando con esa tecnología que obviamente no funcionó por X o Y. Y que solamente es utilizada en siete países a nivel mundial. Solamente en siete países. ¿Por qué queremos ser nosotros el país más educado que no somos? Es que se ganaron un dinero cuando contaron. Se ganaron un dinero. Tú lo dijiste. Dice porque queremos. No, no, eso fue un dinero. Hola. Pero mejor a mí me preguntan. Hola. Mire, a mí no hay quien me diga que eso tuvo que ver el PLD en eso, oye. Y al abogado que está ahí. Martínez Brito. Martínez Brito. ¿Qué usted tiene que decirme cuando abucharon a Gonzalo? El país está cansado de lo mismo, ¿verdad que sí? Mira, es que yo te voy a decir algo que yo creo que va a responder tus preguntas. Sea hoy, sea ayer, sea dentro de una semana o dentro de un mes, se van. Se van. Eso estamos claros, se van. Sí, sí, sí. Por las buenas o por las malas, se van. Y yo está demostrando ahora. A mí lo que me da pena de todo esto también es que alguien, si hubiese tomado la decisión adecuada, hubiese podido salir como el gran héroe de todo esto. Si alguien en el momento hubiese dado la voz de alerta, se hubiese ganado la capa de superhéroe, pero no lo hizo, y entonces ahora todos están dentro de la misma forma. Ahora, ahora yo pienso que falta mucho por saber. Sí, hay una parte que nadie está conversando, que nadie está comentando, y es lo que viene después. ¿Qué viene después? ¿Qué tú entiendes? Porque eso es lo que nos debería ocupar ahora mismo. Lo primero es que lo que se tomaron fueron decisiones políticas. Vamos, te lo voy a hacer un resumen rápido. Ok, y con esto cerramos este segmento. Sí, se tomaron decisiones políticas. La Junta Central Electoral puede suspender elecciones, pero la suspensión tiene que luego ser validada por el Tribunal Superior Electoral para que las, para que sean, para que sean canceladas las elecciones. O sea, ahora mismo están simplemente suspendidas. El Tribunal Superior Electoral entonces cancela. ¿Qué sucede entonces? Se toma una decisión política, y aquí tengo que obligatoriamente darle la razón al PLD, cuando dice que se suspendieron las elecciones donde se votaba voto electrónico, y eso era totalmente válido, pero en las que no había voto electrónico, y que las elecciones iban bien, entonces, ¿por qué se suspendieron ahí? Buena pregunta. Yo entiendo que la decisión política fue la correcta, suspender en todos lados, pero la decisión jurídica no necesariamente era esa, y el Tribunal Superior Electoral tendrá a bien determinar si esto fue legal o no, y saber si las elecciones se cancelan en los lugares donde hubo voto manual, o si simplemente quedan suspendidas, lo que significaría que los votos que están ahí hay que contarlos, y que el que votó ya no puede votar más. Empezando por ahí. Segundo, lo que viene también es una ola de renuncias a las candidaturas, porque hay una parte de la teoría de conspiración que es muy cierta, o tiene mucha tela de donde cortar, y es que los candidatos de la oposición se meten en un gasto que la culminación es el día de las elecciones. Si tú tienes 10 pesos para gastar en estas elecciones, el último día que es el día de las elecciones, tú te sacas los últimos cinco pesos que tú tienes, y si pides prestado, para invertir. Y entonces. Resulta que ahora todos los candidatos de la oposición que no son rifero, narco, o corruptos, se quedaron sin dinero. Vacían las arcas. Y entonces ahora, los que no se quedan sin dinero son los que tienen el Estado detrás, que es una máquina de hacer dinero que no se gasta. Entonces, es una competencia desigual, no diría desleal, pero sí desigual, y cuando vengan esas cancelaciones de candidaturas, o esas renuncias a candidaturas, tendremos entonces una reconformación de la boleta que la Junta Central Electoral tendrá que tomar en cuenta. Entonces, son muchas las cosas que vienen. Apenas está comenzando esta novela de la suspensión, por primera vez en la historia de la República Dominicana, de unas elecciones a nivel nacional. Mira, Martínez Brito, gracias por acompañarnos, por darnos tanta luz, por aplatanarnos la situación caótica que estamos viviendo. Y definitivamente vamos a pedirte que se nos permita seguir en contacto contigo.